¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la última noche de The Joy of Krypton Story Mode Hoy no estoy solo porque estoy acompañado de mi chat de Facebook, ¿vale? Que me van a ayudar a intentar pasarme esta última noche que tiene una pinta de ser horrible. Ya la hemos probado en el canal que por cierto muchas gracias por todos los likes y vamos a pedirle a toda esa gente que deje en esta noche por lo menos 5000 likes porque yo creo que lo merecemos. Veamos que tiene que decirnos Ignacio ¿Escuchemos? Escuchamos gente que tiene que decirnos Llevo meses sin entrar a un directo pero sigo viéndote en Youtube, te quiero ver Maravilloso, pues esto es para ti amigo Para toda esa gente que no viene a los directos pero luego ve los vídeos. Vamos a intentar pasarlo porque la verdad es que grabar esto iba a ser horrible de lo que iba a tardar así que he decidido hacer un directo con mi chat presente para que me ayuden a pasarme esta noche. También he estado leyendo comentarios de Youtube, ¿vale? Donde mucha gente me ha recomendado lo que tengo que hacer en esta noche y os imaginéis que me lo paso la primera Sería buen chiste, ¿eh? Bueno, el vídeo lo voy a dejar para el que no lo vio pues oye, que lo vea aquí completo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me y mi familia? ¿Por qué? Me y mi familia. ¿Por qué? Y para que se llegue aquí y todo se muera, quiero agradecerles por nos dar esta oportunidad de ver el mundo en los ojos de tu creación. Sería Michael Schmitt ha sido una experiencia increíble. Me siento... me siento... me siento fantástica. Quiero seguirme sentir así. Es para siempre. Y para hacer eso, necesito a ti morir. ¡Leave a nosotros solos! Bueno, gente... ¡Baby! Esto sinceramente parece como una atracción. Bueno, a ver, voy a bajar la luz. Voy a ponerlo en modo terrorífico. Vale, a ver, antes de empezar con la noche sabemos que la teoría yo ya me la he aprendido. Supuestamente tenemos que flashear a Golden Freddy como 12 veces para poder pasar esta noche. También debemos de flashear a ese men que se llama Creation y no tenemos que dejar que avance, obviamente nos mata. Y luego lo más complicado de llevar son los dos bichos que vienen por el ático, ¿vale? Voy a pasar esto y vamos a ello. Aquí empieza la noche, ¿vale? Tenemos esta zona donde aparecen tanto a la izquierda como a la derecha. Obviamente el túnel de la izquierda me han dicho que es este de aquí, ¿vale? O sea, derecha pertenece a este e izquierda pertenece a la derecha, ¿vale? Tenemos que... Muchas gracias por esas pedazos de cita de estrellas, hermano. Thank you. Me he tomado ya un Red Bull, bro. Me he tomado ya un Red Bull. Vale, a ver. Tengo que flashear a este men. Vale, ahí estamos con Freddy. Un flash. Comentario oculto. ¿Por qué te lo oculta, bro? Vale, ahí está, de izquierda, ¿vale? Es que de derecha, de hecho este se llama... Vamos a parar eso. Voy a intentar... A ver, a ver, concéntrate. Tengo que flashear a este men, ¿eh? Bien fachero. Lo flasheamos a Creation, ¿vale? Vale, voy a mirar atrás. Derecha, izquierda. Tenemos que ir jugando. Y también se ponen un poco medio troll. Vale, derecha, izquierda, nada. Derecha, izquierda, nada. Derecha, izquierda, nada. Escuchame, bro. Creo que hay veces que te timan con el sonido, ¿eh? Vale, acaba de irse, ¿eh? Voy a cerrarlo. ¿Ves? Acaba de chocar ahí. Vale, perfecto. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Eso es lo que tenía que hacer. O sea, no tenemos que fiarnos del sonido una vez. Dos veces, ¿vale? Perfecto. Esta sería de mecánica a seguir. Tenemos que intentar que no nos dejen liarnos con el sonido. ¡Dios! ¿Qué coño está pasando? ¡No ha avanzado, tío! Vale, 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 vale. No, tío, no. Se acaba de irse y me ha tomado por culo. De derecha, izquierda. Vale, eso está a la derecha, ¿ok? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, por aquí. Vale, acaba de chocar. No, shit. Abrimos. No, 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 cambia, cambia. No estoy dejando avanzar mucho. Vale, creation para atrás. Ok. Vale, vale. Creo que lo puedo hacer, creo que lo puedo hacer, pero... Me va a costar un poco, ¿eh? No sigue estando ahí. Mira, quiero liar con el sonido. Yo lo sé. Muchas gracias a quien se haya hecho colaborador ahora mismo. Creo que lo estoy pillando, creo que lo estoy pillando. Vale, vamos a ello. Tengo que flashearlo ya a este tío antes de que avance. Ya me avanzo una vez. ¿Cuántas traseras llevamos? No hay nada. Cuidado con los sonidos. Miramos. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Aquí no va a aparecer más. Está ahí, está ahí, está ahí. Gole Freddy, corre. Mételo. ¡No! Vale, este está por el lado derecho, ¿ok? Están los dos. En cuanto desaparezca uno, hay que... Vamos. Me la quieren liar con el sonido, ¿vale? ¡Ah! No. Acabéis el otro. ¡No! No hay penalización. Perfecto. Vale. Contad en el chat las veces que flasheo a Freddy, ¿eh? Algo el de Freddy. No, amigo, no. ¡Qué cagada, tío! Ahora aparece en el otro lado. Es que no puedo liarla así, gente. No puedo liarla así con mis panitas, ¿eh? Es que se va a ir otra vez. Se va, tío. Se va. Se va. Cuando le voy a enfocar, se va. Y van a aparecer estos ya. Vale. Vale. Una. Una de trece. O de doce. No vinieron estos, men. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Dale, bro. Dale, 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 dale. No ha venido ninguno de estos aún, ¿eh? Bueno, esto es un salvavidas. Tienen siempre cerrados, ¿eh? Vamos, mis panitas. Me cuesta mucho verlo, ¿eh? Tengo que decir. No están, ¿eh? Tío, no sé dónde están. Vale, viene por ahí igualmente. Ese viene por ahí. Vale, tío. Asoba a Golden Freddy. O sea... ¿Está ahí? Es que no sé dónde está. ¿Dos? ¿Llevo? Este viene está cabreado, ¿eh? Vamos, dale, dale. Tienen que chocar dos ventas por ahí. Dale, Bers. Dale, dale, dale. Una. Eso es... Eso es toque, ¿eh? Ese no es. Es este que viene ahora. Va a chocar ahora. Ahí está. Cerramos aquí. No, tío. Es que, es que me da mucha raya porque no me va a dar tiempo, tío. Míralo. Míralo. Voy a hacer a la izquierda solo por los doles. Tío, es que se me hacen largas solo por eso, ¿eh? Solo por las veces que... O... O... Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Lo estoy viendo. Una más. Dios. Dios. Dios, qué denso estoy. Oh, mamá mía, mamá mía, mamá. Está ahí, está ahí, está ahí. No, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Se va a ir Bien Vamos, déjame respirar, amigo Déjame respirar Este que es derecha a izquierda Estamos bien, este es izquierda ¿Qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada Voy a morir No, estoy más tenso ¡Ah! Estamos odiando esto ya, eh Golden Freddy aparece, tío O sea, no puedo avanzar Si no aparece Eso cuenta, no lo entiendo Vamos bien No sé si estamos bien, eh No te vayas No te vayas Dios, vamos Venga Tengo que tapas todos de encima Esto es horrible Es horrible Es horrible Es horrible ¿Qué pasa si es de todo? ¡Ah! ¡Iba a morir! ¡Iba a morir! ¡Ah! ¡No! ¡Tío, no! ¡No! ¡Joder! Tío, no La madre que lo parió, tío Su puta madre, loco Tío Que fe máxima, tío Voy a por ti, creation Voy a por ti Volve a tu sitio Oye, y eso de que vaya avanzando En modo diablo, realmente nos está Afectando ¿Me entendéis lo que os digo? O sea, realmente El modo diablo afecta en algo Es que voy avanzando Oye, chicos, no lo he pedido, ¿vale? Pero si compartís el directo Me iréis un montonazo, ¿vale, gente? Mira este sonido Voy a dejar abierto, ¿vale? A ver si me mata No Dios, que si te mata Dios, que si te mata Vale, vale, vale Hay que cerrar ese men Ok, ya tengo esa info Más vale aprenderlo ahora Que no más tarde habré palmado, ¿eh? Bien Me debo satisfecho O sea, realmente son Tres endoesqueletos Y uno de esos Vale, vale, vale Vamos Vamos a ver si me arroba Vamos Ahí está Una Llevamos un agente Este está aquí ya No, cabrón Dos Este está ya pegándole fuego ¿Pero qué pasa aquí? Esto va encendidísimo ya O sea, que vaya el de la derecha Me jodas Madre mía Madre mía Madre mía Pero, tío Esto está Esto está Modo hardcore ¿Qué le pasa? O sea, que viene Atan a saco, tío ¿Qué pasa aquí? Está todo Modo diablo ¿Ya? ¿Por qué viene Atan a saco? No entiendo ¿Qué está pasando, tío? O sea, ¿qué está pasando? Os lo digo en serio Esto es una locura, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa, loco? O sea, no paran de venirme por todos lados ¿Podéis alejaros un poquito? Esta noche está infectadísima Otra vez ¿Otra vez los dos? Tío, en serio Estoy flipando, os lo juro Estoy flipando Yo creo que esta noche está envenenada, ¿eh? Otra vez los dos animatrónicos, tío ¿Pero estamos locos o qué? Los dos animatrónicos Golden Freddy, tío Estamos locos esta noche Esto no me lo paso Está muy envenenado Está muy envenenado esta noche Ya os lo digo, ¿eh? Esto no está normal Está muy difícil, tío O sea, la han subido como la dificultad Siete veces a esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Es imposible, tío! No puedo, o sea No puedo con setenta y siete cosas a la vez, tío Por favor ¿Pero qué pasa hoy? ¿Dónde está, tío? No aparece No aparece ni una vez, tío O sea No aparece ni una vez, tío Ni una santa vez, tío Otra vez este men aquí Otra vez el men aquí Nada, pues, gente No he dicho que comprar en la noche Me ha petado el cerebro ¡Me está petando el cerebro! No me da No me da, no me da Es imposible No me da O sea, no hay manera humana ¡Venga! ¡Venga, venid a mí! ¡Venga, venid a mí! ¡Venga, venid a mí! ¿Dónde estás ahora? Ahora sé que te pones debajo de la escalera ¡Golden Freddy! ¡Te tengo calado! ¡Está modo diablo esto! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Ha avanzado! ¡Ha avanzado! ¡Está diabólico esto! ¡Aguanta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pinche Golden Freddy! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mira por mí! ¡No! ¡Nooo! ¡¡Hu-hu-hu! ¡¡¡Wa! ¡¡¡Hu-ho-ho-ho!!! Dios santísimo Dios santísimo ¡Vamos! ¡Let's go, tío! ¡Madre mía! ¡Estaba más tenso, Dios! ¡Vamos! ¡Pap! ¡Pap! ¡Fuff! ¡Hombre! Lo encuentra muerto dentro de su casa El cuerpo fue encontrado por Landrod Un recente reparador de la casa ¡Gigi, tío! ¡Gigi! ¿Habrá algo final? ¿Vamos! ¡En sí! ¡Ges! ¡Ges! ¡No! ¿Dónde estás? Te amas realmente tu familia, ¿verdad? Te has died aquí. No. Survive la noche. Espera hasta las 6 am y todo será terminado. Eso es lo que había hecho antes, ¿verdad? Pero estos no son tus padres. No. Este night won't go away until you've been consumed by the fire. ¿What about them? If I had to go, then you please promise me they'll be safe. Promise me that you won't harm them. Please. ¿Pero qué? ¿Quieres ese men, gente? No. Eh... F máximo? ¿En serio acaba de palmar? Mami, Daddy's coming out of the house. Honey. Help, I'm here. Daddy. Oh, my God, I was so worried. I need... It's okay, Val. It's okay. We're safe now. Have you called 911? Yes. Yes, I did. As soon as we got out, I called them. Like, a few hours ago. They said they'll be here sooner than they could. Oh, my God, you stayed inside. They were so long. They thought you... But I didn't. Don't worry. Everybody is fine. Daddy, what happened to home? Why is it burning? What do you mean? Is Michael still in there? We're safe now. We're safe now. You're safe now. Dad? I don't know. Everything's gone. You're safe now. That's all that matters. Dad? You're acting weird. You're safe now. That's all that matters. I don't know. You're safe now. You're safe now. You're safe now. You're safe now. Oh, my God. What's happening? What's happening? Gente, gente, gente. Que tiene pinta de que lo han poseído o algo, eh? Ojo, cuidado, eh? You're safe now. It's all that matters. You're safe now. You're safe now. That's all that matters. That's all that matters. What? No, no. Pero 100% poseído, eh? They're safe now. Just as you wanted. Thank you for your cooperation, Scott Kaufman. I'll take care of everything from here. ¿Qué? ¡Por fin! Después de cuatro años que salió este juego, creo, he podido completarlo. La primera vez que intenté jugarlo, mi ordenador reventó, gente. Así que... ¡Mira Phishnom! Hoy he jugado un juego de ese creador, de Phishnom. Chicos, eh? Del primero que aparece. Que es el de Phishnom. El que ha tirado Scott Kaufman, se supone. Chicos, por fin hemos terminado esto. Voy a dejarlo. Para que lo veamos los créditos que siempre suelen ocultar algo. A lo mejor... Muy, 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 muy chulo. Estoy muy contento, tío. Después de tanto tiempo, por fin tenemos... El juego completo. La historia es que el que llega a la casa de Michael, de los juegos de Phishnom. Es cual creo a los animátricos para que sientas lo que él sintió. Pero solo él te cree dañar, pero... Eh... Y Michael tomó tu cuerpo. ¿En serio? O sea, nos ha poseído Michael. Brutal, tío. Vamos, gente. Yo pensaba... Yo pensaba que... O sea, me ha costado igualmente, eh. Me ha costado una hora pasar esta noche. Me ha costado entenderla, tío. Sobre todo la mecánica de los animatrónicos de los endoesqueletos. Pero... Me ha costado entenderla. Pero bueno... Al final, con práctica, como siempre en esta vida, gente... Cuando tú practicas al final... Todo acaba saliendo, amigos. Todo acaba saliendo siempre. Por lo tanto... ¿Este juego tiene otro final? Esa es una buena pregunta, eh. ¿Tiene otro final, este juego? Sería curioso eso de verlo, eh. Ojo, eh. Ojo, gente. Gracias por jugarlo. Madre mía. Qué ganas. Cómo me gusta cuando veo estas cosas, tío. Se acabó, gente. Se acabó. Y ahora creo que hemos... Bueno, pues ya todo, chicos. Muchas gracias por haber acompañado esta serie en el... En mi canal. O sea, la verdad es que ha sido genial después de cuatro años. Y solo os voy a pedir para este final que dejéis un buen like. A ver si como reto este vídeo llega a los seis mil, siete mil likes. Sería increíblemente maravilloso. Así que, chicos, muchas gracias por haber visto esto. Que os suscribáis si no lo estáis. Y que nos vemos un abrazo. Y hasta la próxima. Adiós.